A mí la primera vez que me vino el periodo fue yo estar en mi casa, era un domingo normal y me dan ganas de orinar y voy al baño y veo que estaba manchada y mi reacción literal fue yo, mamá. O sea ya yo sabía que me iba a pasar en algún momento pero no sabía que iba a ser tan pronto y yo me puse a llorar. La primera vez que me vino el periodo sí me tomó por sorpresa porque me acuerdo que fue un viaje de carnaval que hicimos, fui a la playa y cuando llegué me acuerdo que fui a los vestidores y vi que estaba como un poco manchada y yo como que me asusté y le dije a mi mamá pero yo sabía como con conocimiento de que era lo que pasaba. Cuando yo desarrollé, desarrollé a los 11 años, no, nunca lo hablé con mi mamá. Mi mamá se enteró cuando yo tenía como 14, 15 años. En algunos países y en algunas sociedades todavía este tema es un tabú, que no debería ser así porque ya estamos en pleno siglo XXI donde esos temas son muy normales. Vamos a abrirnos en aquel tema para darnos la oportunidad de conocernos. Cuando sales a la calle, que sales con tus amigos, con tus amigas, ¿qué te digo? Hija, llámame, hija, ten mucho cuidado. Acuérdate que ya no eres una niña, ya eres una señorita, eres un adolescente. Estás en una etapa que suben y bajan las hormonas, cambia. No, porque es así pues. Me siento igual, que como antes solo queda un poco más madura, pero igual. Claro, diferente en el sentido de que está más alta. Pero cambios en mi cuerpo, pues. Claro, es un poquito más alta. O sea, de eso. ¿Y tú? ¿Cómo la ves? No, yo sí, yo le he visto que ha cambiado mucho. Tanto en el no físico como su forma de pensar. Claro. A pesar de que... Con la madureta. Exacto. Fue para mí, eso fue como una fiesta pues, pasar ese momento. A diferencia de a mí, si no, me gustó mucho. Porque además de que fue un día de vacaciones, que me arruinó un poco las vacaciones, no me emocionaba tener la menstruación. Y te dio como algo de... De miedo y incomodidad. A pesar de que ya sabía, pero... Pero una cosa es saber y otra cosa es experimentarlo. Y tu forma de ser era muy distinta a la mía, pues. Era un poco más extrovertida. Y también yo como cintia mi prima que ella sí se emocionó. Cuando leí la menstruación y se lo contó a todo el mundo. Sí, sí, sí. Por eso, yo tengo que verse una... Y me gustó. Qué geme, ¿qué me gustó? ¿Crees que me gustó? ¿Crees que me gustó? Hoy, ¿qué me gustó? Yo soy un hijo a mi hijo, que me manda a mi hijo. En mi hijo se me manda a mi hijo. Pero yo le he estudiado. Yo soy muy rico. Yo soy un hijo, y soy un hijo. Yo soy un hijo, y soy un hijo. Y yo soy un hijo, y soy un hijo. Yo creo que hay niñas que se avergüenzan de tener el periodo porque sus padres como que no les hablan de este tema y para ellas esto es algo nuevo que no conocían entonces no saben cómo lo puedan tomar las otras personas y tampoco en el colegio a veces no te enseñan bien todo este tema del periodo. En Venezuela no es fácil conseguir toallas sanitarias en este momento las toallas sanitarias que se consigue son productos importados y son difíciles de adquirir. Permiso, buena, me da unas toallas sanitarias. Unas toallas sanitarias. Paquete o unidad? Paquete. ¿Son de esas? Sí. Cuando no se consiguen han ideado también toallas hechas, las laboras con tela pero no es tan higiénico pero allá la situación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.